hola soy merodaku y estamos en un vídeo de estrategia y will para mirar de cerca con la lupa este electros ya que es el bulky sweeper que puse en el vídeo de estrategia sola y ahora si os traigo todos los movimientos repartición y demás vale tampoco voy a poner como en el vídeo anterior no voy a poner un ejemplo de combate y demás porque creo que se vio bastante bien cómo utilizar este electros en el en el vídeo anterior de estrategia de él y así que voy a explicar un poquito más a fondo cómo funciona este electro book y sweeper ya que me parece de lo mejorcito la verdad me encanta aparte de que es uno de mí porque es un favorito y nada entrando un poquito ya en materia vamos con este electros que es tipo eléctrico que sólo tiene debilidad a la tierra y tenemos debilidad levitación vale no quita la única debilidad que teníamos que era la tierra por lo tanto este electros no tiene ataques en contra que sean súper eficaz ya para por ahí ya empezamos con electros de maravilla vale está el build que tengo con electros se basa en básicamente de recuperar vida con nuestros ataques vale ya sea para la parte física o especial por lo tanto esta citric berry la valla cidra no viene genial es probé también la variante con restos que las podéis poner si queréis pero me pareció algo que le viene mejor la citric berry o al menos en todos los combates que probé con él me parecía lo mejor pero que tenga en cuenta que restos también viene bastante bien vale eso por un lado ahora vamos con el tipo tera y me parece este sí o sí esto ya no es cuestión de ver si le ponen otra cosa no yo lo veo perfecto el tipo veneno vale ya que nuestra build se basa en recuperación de vida y de gaste de rival por lo tanto no podemos estar envenenado vale así que tipo veneno nos ahorraba un tóxico de un club site de un top sap es perfecto vale cuando nosotros simplemente utilizarlo si veis que os voy a comer un tóxico vale si no creo que no haría falta hacerlo pero en el caso de hacerlo tened en cuenta que los los ataques de tipo tierra seguiría sin afectarnos por la levitación pero el psíquico ya sería súper eficaz solo contra hacer el tera contra un club site top sap es que no vaya a hacer un tóxico casi seguro vale porque entonces mejor ahorrar no entera para otro pokemon con otro tipo de estrategia que no puedan venir mejor para el equipo luego vamos ya los movimientos como es drive punch vale puño drenaje perfecto para el movimiento coil que es en rosquen no aumenta el ataque y la defensa y cuánto más daño hagamos con puño de ganaje vamos a recuperar la vida eso por la parte física pero este electros también va a recuperar vida por la parte especial depende de lo que tenga delante vale si por ejemplo tenéis un pokemon delante que tiene muy buena defensa física si le hace daño la planta o al menos en un ataque neutro le atacamos con giga drenado que pasa que si a lo mejor un giga drenado no le quita tanto no nos vamos a recuperar tanta vida pues para eso está el movimiento sharp beam que es rayo carga para intentar que en cada uso de este movimiento rayo carga tenemos la opción de que se botea el ataque especial por tanto si se botea el ataque especial giga drenado quitará más vida y nos recuperarán más vida vale dando más durabilidad a este electros con puño drenaje y con giga de nada yo creo que está bastante bien explicado junto con el otro vídeo que es subir vamos ya la repartición no tiene mucha historia ya que son 248 en vida 8 puntitos en defensa y 252 en defensa especial con naturaleza grosera vale que aumenta la defensa especial y baja la velocidad porque porque no quería tocar ni el ataque ni el ataque especial ya que es algo que usamos y la velocidad en este caso como somos lentos bueno por ser un poquito más lento no pasa nada alguna parte negativa tiene que tener este electro si no sería perfecto y todo el mundo lo utilizaría vale así que esta es la repartición para empezar tenemos que tener muy buena defensa especial porque es lo único que no nos podemos boxear vale pero la defensa así que podemos boxearnos la con el rock vale por eso es la que más baja tiene y por la parte especial todo lo que pueda aguantar vale y luego y boxeando con el rock que hasta que nosotros veamos que tenemos buena defensa y no hay nada que no nos pueda parar por la parte especial por ejemplo un chillú si creéis que puede aguantar un golpe es para meter un puño drenaje y si tenía un co y un error que haya hecho por lo menos ese chillú probablemente caiga vale ya que es tipo siniestro y le es súper eficaz el puño drenaje básicamente este electro funciona así con esta repartición y naturaleza grosera con los movimientos que he dicho y el tera veneno vale no tiene un desperdicio es muy bueno a mí me encanta y nada más chicos espero que os os haya gustado y nos vemos la próxima adiós